¡Sagre! 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 y en esta primera vaya seco y 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 controla y 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 la cita es una por ahí de la poca que no tenía el día con la cera la penalti va a ir a la cita la vida serbieta montenegro y la toma de tanto no hay arte que el di que está bajada gracias es hola de pencha falta y agua en ver si su en falta más distancia bueno bueno por qué amamos minutos orular y orar en el centro de la gente pero no ahora y youtube es veras y 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 la ¡Gracias! 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 es la botada al urrea de revivio troquín y le aquí lo que es el cigarro el trabajo y de patera en parte de la correa de árbara perdí que te dé lo de saque juancho villarra de esta área está equipo con gustilla canchara tú y dicho juancho villarra de macarric barrio fernández al que le está por gola el héroe el reto dejando y contamos esta perdita perdí esta Ogeita bosna, barca gaiúan Molearen gola Momentu bat esprigarren Satiareta, nincan da, momentu Arruzkutxu bat, ozoto Gaitito dole mora hori Juancheon jarraren, taldeaz Eta ya banik, Europako Txapel non ditugu Iriaki ordeñez, eh, galtzadu besoa Aunea begirat, Balcoai begirat, Kuri begirat Besoa galtzadu, ya Os pazen Ogeita zei, ogeita bos Ogeita zei, ogeita bos, azken minutu Atzabanik, perdintegu jaunatreo Elborriaga pilastra da, Europako chapeldon Estuendo de la laborte Erecopa, Iriaki, bañapay Ordea orai Laborte que dago Europako chapeldon, que tan na busiga Iriaki du Juancheo beñarra de Neskutik Elborriaga pilastra Zapalde quinto teo, Raiz Torres Chaburu Estera esterro que erta sentio Igortarrak, ogeita zeña Mingustia oge, Villarco Astuta baude, bueno, este Villarco El mendiga mi orto te da, vai 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 Ese poste senti que trepen na Esti Upo entontan, Artale cuneocea Artale cuneocea Tenetan, Soriona Ure, Sorioni, Perona, vai Orredada, Idungo, Eriari Eri Osoari, Artale cunbildudinen Zabey Oh, urratza Eri Osoari, urratza que tago esti Perchinta igu Ogeita zastieta, ogeita zei Lau, segundo, sei Vos Lau, Iru Di, bat Ogeita, ogeita, ogeita Ogeita, ogeita, ogeita Ogeita, ogeita, ogeita Ogeita, ogeita Arredo, te, David Rodríguez Eri Osoari, Artale, este, vende Aurodía, Maytura El gorria, capitazo a Chapeldun El gorria, capitazo a Chapeldun El gorria, capitazo a Chapeldun Europaco, Copaco, Chapeldun Irungo, Saldea Uyweita,стieto, vende Seiga Amargo, vestidas, un Russian A CSNNE, pascua, accelene Irungo, Artale, ol Eta, Euruppa, Chapeldun Emen me garra El tudo co Burra Gol, gol Tind花 Gol,col Formati,iciary Mandiu Pero Carnel Bego understands Getanaret, Udi Ya pezar cada batu Visto Aus Borchel Du Irundi Deon año y el año el 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 gol de la capitaza Chaperlum, el gol de la capitaza Chaperlum. 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 La capitaza Chaperlum. El gol de 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 la capitaza Chaperlum.